El cultivo de peces de manera tradicional en estanques de tierra demanda mayor cantidad de agua, ya que el intercambio cumple un factor importante para la producción y al cultivar sus desechos son vertidos ocasionando contaminación a los afluentes cercanos y aguas subterráneas. La aplicación de la tecnología Bioflot tiene numerosos beneficios para el medio ambiente. Uno de los más importantes es que se trata de una tecnología donde no hay recambio de agua. Esto quiere decir que se reduce considerablemente el consumo de este preciado recurso y a su vez el vertimiento de aguas contaminantes al medio. Esto evita tener que utilizar medicamentos, hormonas y otras sustancias químicas que terminan en el medio natural. Hacer un uso eficiente del agua y ser más responsable con el medio ambiente y obtener más rentabilidad son los tres principios de la finca La Fe en la producción piscícola. Gracias.